ventilador panasonic de evaporador con cuatro cables trabaja en 9.75 voltios de corriente directa cuatro cables para probarlo necesito conectar el amarillo con el rojo mediante un jumper lo hago de esta manera un cable rojo que jumper hace jumper entre el ojo del amarillo esta es mi señal positiva y lo conecto al positivo de la batería correcto el lado negativo de la batería va hacia este polo que es el blanco el cable blanco del motor sería el polo negativo y lo conectó a la batería el azul sería la señal feedback que va hacia el motor hacia el control board para probarlo y saber que estoy recibiendo la batería que el motor está recibiendo conectó una de los polos al positivo y el otro al negativo y veo que estoy recibiendo en este caso 9,02 voltios vuelvo a chequear y estoy recibiendo 9,02 voltios en este momento el ventilador debería estar prendido o girando y vemos que no está prendido así que este motor está dañado